Le quiero recordar a toda la gente la consigna de hoy. ¿Qué es eso que a vos no te gusta y que a todo el mundo le gusta? Tipo, a ver, usted fue chesato. Vamos a ir leyendo mensajes. Yo tengo el revés, por ejemplo. A nadie le gustan los caramelitos media hora y a mí me encantan. A mí me encantan. Y Coqueto me dice, pero a usted... Yo cuando estuve en los cabos de Coqueto... Cuando salame. Medial, Carlos Paz. Hay como una... Una bandeja llena de caramelos. Y ahí es cuando vos decís, hay cámaras, no puedo meter el puñado. Yo meto y me encargo la cartera de Medial. Pero usted es Coqueto. ¿Y a Luisito le gusta besarla con gustito media hora? Porque a mí me dijo Coqueto, qué asco esas caramelos. Y digo, pero el hotel, ¿me hago el qué querés que haga? Luisito, o me besa o me besa. No tiene opción. ¿Sabes qué? Si me permitís, yo sé que tenemos gente muy importante en nuestra mesa. Pero en este caso, quiero mandarle un saludo muy especial a mi hermano, que está cumpliendo 33 años. Un besito. ¿Cómo se llama? David. David. David Fochessato. Que lo cumplas muy feliz, David Fochessato. O sea, está empalomado. ¿Empalomado? O sea, se fue a vivir con la novia. Ah, la convivencia más. No, no, no. Así que un saludo a mi madre también, que lo intento superar a diario. Le mandamos un beso entonces a David y la gente nos está escribiendo, hola, mejorense, Coqueto y Flavia. Lo que no me gusta es el sushi. Cuando salimos en familia me odian porque yo los llevo para el lado de la parrilla, claro. Amo el sushi. El sushi o te vuelve loco. Sí. Pasa que, bueno, hay gente que no le gusta pero por un prejuicio. Porque yo, ¿viste que dices? Ay, el sushi, se hacen los aves, no sé qué. No, lo probás y es riquísimo. Pero bueno, puede no gustarte. Después hay otro que acá dice, a mí no me gusta, no sé si decir la empresa de hamburguesas, conocida. La más conocida, la de la M. La de la M amarilla. La que trae la cajita feliz. O sea, es que a mí tampoco me van a odiar, pero no puedo ni oler. Ajá. Y la coquicola. ¿Cómo que no te gusta la coquicola, mi amor? No, la coquicola sí, la otra cola no le gusta. Mirá vos. Después dice, hola chiquis, buenas tardes, de miércoles. No me gusta el fernet con coca. Claro, pero con coca y no lo probaste, mi amor. Hasta el olor me resulta desagradable. Mil besos, me hace acordar a alguien. Mil besos y abrazos apretaditos para todos ustedes de casa, disfrutando de su compañía y unos ricos matecitos. Recién llego de trabajar, Viviana Carranza 110. Qué lindo, nos están escribiendo. Y bueno, después también nos pueden comentar de series, películas, a ver. Tenemos mensajitos de audios que nos van llegando de la gente también, a ver. Está chequeado. Ah, a ver. No, que clave, a eso es por tomar mucho fernet con coca y con hielo. Con hielo. Bueno, espero que se recuperen. Ay, bueno, muchísimas gracias a la people que nos está escribiendo. Chicos, a todos les gustan las nueces. De mi parte las odio, aguanten las almendras. Qué momento. Ah, no, a mí me embola cuando compro y no es así y tiene entre medio las almendras. A mí me gusta. No, no, para, 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 para. Esto me preocupa mucho. A ver. Me preocupa mucho esta amiga. Ah, ¿qué no le gusta? A ver. A mí no me gusta. Me hace mal, me hace mal leerlo. Ah. No me gusta el asado, chico. What? What? Ah, bueno, tenemos mucha gente vegana. Claro. Bueno. Está bien. No, no puedo creer. Bueno, sí. El olorcito. El matame. Me lo como en el aire. Matame a la pinta. Le pego una seca en el aire. Escuchame, hablando de humito y olorcito. Sí, ¿qué pasó? Acaba de entrar al estudio el señor Ricardo Roberto Rodolfo, el bombero de Traslasierras. Bienvenido. Bravo. Muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Ah, bueno. Pero, ¿de dónde es usted, Rodolfo? Yo soy de Traslasierras. Ustedes saben. Ah, claro, qué estúpida. Claro, ¿saben dónde queda atrás la sierra? ¿Atrás de la sierra? Claramente, la misma palabra se lo está diciendo. Claro, tiene. Hay que interpretarla. Pero tiene como tonada de santiaguí. Sí, ya soy como una mezcla de raíces, así. Claro, ¿y de qué? Como de algún pueblito, una... Atrás de la sierra, pero específicamente en el medio de la sierra de Córdoba. En el medio, ahí está. Sí, ahí he nacido yo. Ahí he nacido yo, una noche de verano. Parece que ha arítico. Claro. Por la noche de verano, mi padre y mi madre han tenido relaciones sexuales. Ajá. Oh, para, pero ahí le echó así, tiene medio. Ahí en el medio de la sierra. Sí. Y fruto de ese amor, a los siete meses he nacido yo. Ricardo Roberto Rodolfo. Siete meses. ¿Y cómo le digo, Ricardo Roberto? ¿Cómo le digo? Ricardo Roberto Rodolfo. Ricardo, el presidente. ¿Ese con él y en Italia? Claro, para servir. ¿Y qué ha pasado? Han estado ahí repimpoloteando en la caña. Sí, sí, justamente. Y a los siete meses he nacido yo, siete mesinos nací. Ah, jovencín. Se me ocurre un par de cosas para decir. Salió rápido. Era así, era, mira, así. Ah, chiquitito. Era chiquitito, parecía una porquería, parecía. La gente no ve, claro, no más. Claro, era muy chiquitito. Era como una semillita. Era como huevito. Nos están viendo a través de nuestra aplicación Pulso FM 951. Ha venido con su uniforme. ¿Usted es argento mayor? ¿De qué dotación? Yo soy voluntario. Soy voluntario. Claro, allá son bomberos voluntarios. Claro, yo voluntariamente me ha llamado ahí y le he dicho, yo quiero ser bombero. ¿Por qué? Porque tenemos un grave problema. ¿Cuál? Se incendian acá la chapa de la sierra. Sí, sí. El otro día hemos estado renegando con los chagos para pagar el incendio. Por favor, la gente, cuide la sierra de Córdoba, ve lo más lindo que tenemos. No sean tan estúpidos. Por la imprudencia, no. Yo pensé que le han dicho, sí, venga, porque le han visto la manguera. ¿Usted llevó su propia manguera? Yo llevo mi hacha. Yo soy hachero, de chiquito, claro. El papa, al año me compraba una hachita regal. Así que cuando tenía que rendir, le he hecho hablar en arameo el hacha. Claro, y ayer hablábamos de a qué jugábamos cuando éramos chicos. Él jugaba con el hacha. Con la paja. Sí, en el campo uno se divierte ahí con los cabritos. Claro. Todas esas cosas. Qué dulce, qué ronor. Somos gente de campo nosotros. Gente buena, gente honrada y también con mucha conciencia. Todo lo que sea con él, honrado. Todo, honrado. Ahora, le hago una pregunta. Usted recién mencionaba lo de los siete meses. ¿Todo bien? ¿Alguna complicación o hizo renegar mucho por ahí? Sí, y mi mamá me ponía una cajita de zapatos al lado de mi salud y ahí me zarandeaba para que yo me durmiera. Qué chiquito, chera. Claro, como un zapato de una persona que calza 43. Claro, y el doctor venía dos veces a la semana a mi casa, en ese tiempo a la casa de mis abuelos. Sí. Y me observaba así y la observaba la mamá. ¿Por qué? Me volvió a observar y la volvió a observar la mamá y le decía, se me va a cagar muriendo, mija. ¡Ay! Es muy chiquitito, está muy flaquito. ¡Ay! Sí. Claro, sí, ahora no tanto, pero bueno. Pero con la teta de mi mamá, Mazamor, Restofo, Vizcacha y todas esas huevadas que están en el campo, acá estoy. Así ha quedado. ¡Ay, claro, Roberto, yo! ¡Claro! Me enternes, señor Dami. Muchas proteínas. Me enternes, tenga cuidado. Bueno, es peligroso, hablábamos recién de los incendios. Ustedes, los voluntarios, el tema de las llamas, a veces tienen complicaciones. No, estamos bien provistos. Por la provincia estamos bien provistos, con todos los uniformes, con todos los elementos de seguridad. Perfecto. Protección. Ante todo, la protección. Está perfecto. Escúcheme, Ricardo, Roberto, Rodolfo, se queda un ratito con nosotros. Yo me quedo acá, yo me quedo. Porque adivinen con quién vamos a hablar, en minutitos nada más. Con el maestro, el negro Álvarez. Ya me imagino. Así que la gente del otro lado, no se muevan del otro lado, que ya viene el negro Álvarez en vivo, a vivo en Fernet, con Coqui. Coqui Ramírez está en PLX.